Están acá, están acá Con mochila, con mochila y todo Si, si, hay que parar acá Mira como corre esto Muerto esto Guapato petao con explosivas Y todo Los dos muertos, los dos muertos Ese también Ese lleva compost también Ese lleva compost también ¿Quién se va en barca? Madre mía, si que era un palazo Un diotopla gente tío Un start de explosivas eh Abarca Puta madre Podéis lutear los hippies Vay, vay, vay Compos y todo No, yo no lo he luteado porque no me cabe Creo que nos lutean a alguien Si, nos lo ha luteado un tío eh No pasa, como va Si, si, pero lo mato, lo mato Está muerto Madre mía, no voy a hacer peña con AK En el barco tío Tranchez cara tú Eh, tengo detrás que un arpón eh Me está disparando Estoy contigo Luka Me levantaste el botón Si tío Dale omega Me ganan 5 arpones Pero mira si es un start o el esquina Si, está muerto Está muerto, está muerto, levanta el Luka Si, si voy, voy Migdalia, pero si está el vecino Jaja, pues vaya como mierda Arriba Tu arpón cae ya para abajo eh, flotando hasta aquí Mira, yo llevo dos semis, un atomi, dos pampis, un start de explosivas eh Te hago un par de pinchos Acaban de activar a Petro eh Acaban de activar a Petro eh Que el lagu va a comprar un submarino, nos lleva a toditos al... Que yo, yo me voy a comprar un submarino y me voy a fumotear Aclararse lo que queráis hacer, me da igual Queréis al laboratorio, montáis detrás y vamos al laboratorio Si, 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 al lab Ah, xero, cada 20 minutos Pero como me mata Traigo el low eh No tengo low, no tengo low Traigo, traigo el low yo, pero espérate Listo, me muero con todo el lobo Toma, píralo, píralo, píralo Dale, dale, métene, métene, metene, metene, metene Tío, este que se cruza Mochila, mochila, mochila de las buenas, quiero, que Mochila grande, me la quedo para guardar cosas Jijiji ¿Te la has cogido tú o qué? Noo, has desaparecido y le has pegado un topetazo a un tío Ahí está el río dentro Ahí está castigado Eh, ahí ha salido la flota otra vez Ahí está, ahí está, y ha vuelto a salir, y tú Va, ataca, 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 ataca a Sergio Hay que sacar el low, sacar el low Hostia lo que lo has fumado tu Lo acabo de ver Con un torpedo tu Va a tropezar la orilla todavía No me lo creo que lo matas Ya empezó la alegría del submarino Es el vecino ¡Allate que meta la malarrada! Toma, toma el low Loco yo decía donde esta toda la madera 150 de low con una pistola de clavo Como triunfo ese Que boludo Escuchame Hostia tienes torpedinson Cuantos torpedos es una puerta de chapa Antonio? 40 creo Quita 8 de vida cada petardo Tengo de sobra Tengo 79 Pero vaya enfrente Métale agua Me tira el agua para que no te vean Espera Espera tío es el chichón en camino Es del moro y de chapa Húndelo Húndelo por hundilo Porque se tarda, se spawnea Viene para nosotros Se ha parado, se ha parado Ha parado, lo ha pagado Anda disparándole mientras dan marcha atrás Está el tío aquí abajo No me ha visto Le va a subir con la pampi Yo le subo con la pampi también Tiro petardo, cuidado eh, tiro petardo eh Métale, métale Toma frito Es chapa, es chapa, es puerta de chapa Chapa, es chapa Cuantos pa hundirlos Ya está, ya está, uno más Ya está Listo, listo, hundido ¿Dónde está el de piscina? Lo estoy buscando De delante mía, delante mía El submarino marca Enciendo el foco Lleva hit Lleva otra Muerto, muerto Muerto, muerto Otro pachuru, tú En camino, con los AK Estos son los AK Me ha subido tú el hippie al barco, loco Con una Tommy Lulú Da igual, se hunde, se hunde Está, está, está luteando Está luteando Me ha pegado una Se va para abajo eh Se va para el... Boludo Ya le he dado Una, una más Nice, nice, nice Oh, no, no, no What the fuck Iba a todos los compos 300 HQ Y cámaras Oh ¡Dios! No, nos tenemos que ir todos eh Vengan los de arriba y nos vamos todos En la barca está en mi creyente ¿Los ves? Acá hay otra, acá hay otra eh En mi pose hay otra Aquí, bola Sí, dilo, bueno Vale ¿Te ves tú? Sí 49 segundos cieno que tengo Tengo que coger aire y picar billetes Me voy a alejar del... Del lado Que me llevo la otra barca no ¿Dónde estás? Arriba tus M2 Si Hostia, pero es que aquí hay mucha mandunga eh General, no me cabe todo Ya, hay dos filas de DBs Claro, claro Vámonos, vámonos con el Agui Ahora volvemos uno Estoy debajo tuya, frena, frena Tengo una tarjeta no Vámonos Yo voy petado de buzos realmente No tengo mucha cosa pero... Sí, sí, yo también Tengo tres buzos la mía, no me lo puedo creer Me intento mover Me ha pegado 11-4, increíble tío Es que son putos stalkers de mierda tío De verdad eh Te ha pegado 11-4 Que no, que no, pero venga llega a casa Venga, ve Esa atención tiene que tener pero para llegar a casa Ahí, ahí, ahí Yo recuerdo que iba a tirarme con el espacio Eres un cabrón Eso es lo que diría si me hubieran pegado a 11-4 diría Laguz Qué locura eh Cuidado, cuidado, una gacera full HQ por la izquierda eh Qué encallao, qué encallao Necesito, necesito cobertura Necesito, necesito Te cubro, te cubro, sal Sal que te cubro Qué bello Eh, manden capturas si pueden de todo lo que sea Corre, corre Sí, dale, ahí te mando Oye, escúchame, el embarcadero nuestro ese no, ¿no? Sí, sí Es una... intento, es más que todo Eh, pero el submarino a lo mejor si entra bien El submarino sigue ahí Porque barco Eh, uno que vacíe rápido se mete dentro del submarino Que no los roban eh Mira los buzos, mira los buzos como son Y queeeeyo Yo tengo tres filas de buzos eh Pará, en la entrada estos son dos barils de buzos eh Nadie ponga otra cosa como queso en la cabeza acá Oye, tío de la remilpujo Oye Pues mira la caja de con, pues mira la caja de con Pues mira la caja de con, pues mira la caja de con No tendréis, no tendréis una alponcilla, ¿no? Que suba, que suba, que suba, que suba A ver Mira la cámara, mira la cámara, la cámara, la cámara Toma El scrap Toma Toma Necesito, 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 necesito Necesito la caja llena Un alponcilla, un alponcilla Escuchar, señor Paloma ¿Cuántos cuatro tiene? Dos Pues el culo del enco ¿Por dónde te pasaste la tarjeta roja? Que cabrón ¿No te crees que yo soy de madera? Bueno, oh, madre mía La vena de Cerroji me está entrando Piscina grande En el barco no queda nada, ¿no? Tengo cuarenta y dos tuberías, ¿no? Madre mía Me llevo todas las DBs, ¿eh? No perdono ni una Y los hornos eléctricos también Acá hay un martillo Cuando me llevo el tiro uno A chupar Y los cofres también Y los cofres también Tirarse allá, ¿eh? Madre mía, se acaba de escuchar la marca No lo veo, ¿eh? No lo veo en la grúa Hay cofres en el fondo del mar ahí, ¿y tú? Ya Yo, yo, yo Los bots de mierda Estoy ya arriba, ¿eh? Que el bot delante llama Casi me fuma Vamos a verlo por ahí Cerrá la puerta, amor Seguí subiendo Ya, ya, ya ¿Quién está en un tubo con una Pampi? ¿Tubo Pampi? Dusto, ¿quién está en Dusto? No responde nadie Me lo fumo No, está arriba, loco What the fuck? En la grúa de mierda Nada, ¿pero cómo le da el bot? ¿Una barca? Bala ¿Una barca? Bala No te cerré la puerta, ¿eh? Mierda que tiran Lo voy a luchar al otro Me mata tío el de grúa, loco Charay, los mismos de antes Eh, un tío aquí, un tío aquí, idea, te está apuntando desde el container Un lobo Está... Está a la izquierda Abajo de grúa mala Corre para abajo, tú, como un hijo puta Yo le estoy esperando si se tira ¿Lo habéis matado? Eh, un cheater creo, ¿eh? El del SMG Eh, una barca, barca grande, barca grande Agus, siento para el sur Tío, no me lo puedo creer, el mismo castivado es, tío Pero WTF la que me ha metido, tío Ah, el odito Al pavo chican Hay uno en H, eres tú, ¿no, Deo? Sí, en H soy yo Roja, roja, el tío está en roja, ¿eh? El cheto, es el cheto Se mete en baños Le pegué esquivado, pero me pego esquivado también a mí Vale, cuídate, cuídate Está subiendo a la chimenea Y el Sarai este Está agachado en roja Eh, va cheating, va cheating Acabo de hacer doble salto Madre mía, tío Acabo de hacer un doble salto, tío Aluteo a la caja y se pira, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí Ha pegado doble salto Aluteo a la caja A través de la pared y se pira Yo lo sabía, tío Madre mía, dios mío De crazy, por favor Tómate un... Un enantium Trae, trae, trae Trae, trae No, una de chapa, una de chapa, nomás Y le entramos Uh, un C4, un C4 Un C4, trae, trae ¿Y este qué? Voy a poner C4 A ver que para atrás Hostia, que me la ha esquivado Que hijo de perra Puto calvo, cabrón Son tres, que faune y cierre Lo maté, lo maté, lo maté Tiene cooldown Madre mía Necesitamos un busteo aquí, ¿no? Una escalera o algo, tío ¡La puta no madre de esto! ¡Aaah! De abajo De abajo, de abajo La puerta doble de abajo Que hay que petarlo de abajo Crazy De abajo De abajo Es que no me quisiera imaginar yo así, tío Dale ¡Pero peta! Si lo estoy diciendo Porque está todo abierto La pucha de tu madre Peta, peta Peta, peta Peta, peta Peta, peta La puta madre El C4 es un mejor invertido de mi vida Escucha, escucha Escucha, escucha Está todo cerrado Mira la respuesta, escucha Mira, mira, mira Ha cerrado Ha cerrado, tío Yo me cago en... ¿Cerró? Sí Puta madre, lo maté Dale, otro C4 Otro C4, otro C4 Crazy cosa Venga, voy a poner el C4 Venga, voy a poner el C4 Andrea 34 Andrea 34 Andrea 34 Está detrás de la casa, loco Está detrás de la casa Que nos cierra, Leo Cuidado de la casa Voy, voy, voy Acá está, es un negro Lo tienen que ver Pero bueno No, es negro Es morenito, es morenito Spawneó de nuevo La concha de tu madre Está todo cerrado, en serio Está abierto, está abierto No, no Hay que petar aquí Con las chapas Qué locura, de verdad Hay que petar, pero con que quiere petar Me voy a pegar la cabeza ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira! ¡Tenéis a uno atrás, 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 atrás! ¡Mira arriba, el izquierdo de derecha! Toma, Medo, toma Tomatela No, no, y acá, Leo Mira acá, Leo Corre, venga, Andrea Busteame Ah, que vienen pelotas Ahí, ahí Venga No, no salte, no salte Qué bueno que es el peruano Qué bueno que es Toma Toma Agarren, agarren ahí en la entrada En la entrada Madre mía, tío Los que están afuera, por favor Agarren en la entrada el loot Me llevo ¿Esa? Voy, 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 voy No, y el otro también Qué es eso? Armores, tú No puedo llevar más Tenemos, tenemos dos Tenemos dos de cuatro Tenemos dos de cuatro Tenemos dos de cuatro Más, más cosas Más cosas no puedo llevar, eh Más de cuatro Más de cuatro Más de cuatro ¡Ajustable, vení, por favor! Vente Tenéis un malet Sí, acá, toma Sí, sí, yo tengo Huele de saco Tengo el remo Tengo el remo, voy para abajo Perfecto Ahí va, ¿eh? Listo, listo, listo Sí, toma Madera Mira, no tenemos que ir a la Esa mena No, acá hay cuatro cajas Detrás de esta garage Hay que... Hay que ir a mena Pero abajo, abajo va a estar la mandanga Vamos a por C4, eh Voy para acá, saco las cosas Sí Le pega a la Andrea, viejo Escúchame, eh La cosa está muy chunga Voy con HV para allá, eh Que si vas en pelota Me morí con los C4, eh Me sigo con los C4, eh Izquierda Otro más, otro más, otro más Bueno, estoy muerto con los C4 aquí, eh Tengo balas, me están silenciando No tengo No sé, entro Le pegué dos Mira a ver si me puedes piquear, Crazy Está muerto, está muerto Uno está muerto Está ahí, está ahí, tío Pero no veo otra Muerto, muerto, muerto Buenísima Deo, garriando ¡Qué bien! Vale, ¿qué tengo que petar? Eh, las muertes, esa Venga 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 Joder Venga Me tiro como un loco, eh Tienes un peco, pero... Tienen balas y pistolas Genial Bueno, ahí tenéis los HV Es que, chico Lo tengo, lo tengo, sal de ahí, sal de ahí ¡No! ¡No! Pero... ¿Pero qué ha pasado? Me puso la puerta Te les has puesto una puerta Me puso la puerta en la cara Sigue petando Madre mía, tú No, pero ¿cómo que sigo petando? ¿Cómo has petado esa puerta? ¿Con qué? Es que yo le hago de tonterías Si yo lo sabía, tío Lo que pasa es que si lo digo Soy un rajero, tú Pero es que yo lo sabía Que eso de una puerta, ¿no? A una puerta Bueno, dos No, bueno, que ya estábamos Solo yo en Jolito casi mirando una puerta Pero... Cuatro tíos metidos dentro de la base O cinco Yo no sé cuánto había metido dentro La base estaba todo el mundo Literalmente metido ahí Bueno, pues Gigi Lo que no sé es cómo me he muerto Con el C4 Eh... Está no tan lejos Era un C4 peruano No, por eso me mato Ahora lo entiendo todo No, no... No, no... No, no...